¿Qué les cuentas a los nenes? ¿Qué estás haciendo? Haciendo los camellos. ¿Te gusta? Sí. Papá le gusta también porque se le ven y me caigo como fuera un avión. Aquí vamos a dormir esta noche. Una noche. ¿Tenemos agua? ¿Quieres agua? Venga, un poquito. De repente se formó el... Hoy nos disponemos a vivir una experiencia que llevábamos tiempo queriéndola hacer. Hoy abandonamos nuestra autocaravana para vivir una noche en el desierto. Y vivir esa experiencia y contárselas de primera mano porque vamos a uno de los resorts, se podría llamar así, o jaima, de Luxuritz, en el desierto para compartir esa experiencia en familia y vivirla. Porque hablan muy bien de esa experiencia y nos la hemos vivido a día de hoy. Los que sois seguidores del canal sabéis que hemos vivido experiencias en muchos sitios de dormir alguna noche y nos falta dormir en el desierto. Si quieres saber de esta experiencia, acompáñanos en este vídeo. ¡Gracias! para que te limpies la mano Gracias ¿Y cómo huele? Huele bien, ¿verdad? Huele rico, ¿verdad? Mira, huelela Gracias ¿Qué es lo que se llama? No, gracias Mira, Logan, coge una ¡Hasta no, mira, Logan! ¡Hasta no, mira, Logan! Acabamos de llegar Nos han dado la bebida de bienvenida Un tel Y ahora iremos a ver la habitación con unas pastitas La verdad que está curioso, ¿eh? Es bastante elegante No me lo esperaba así tan elegante como lo que estoy viendo Creo que va a estar interesante esta experiencia Os vamos a enseñar lo que es una habitación de una Jaima en el desierto Y de adelante Vamos Venga, a enseñarme lo que es la habitación Aquí está ¿La cama de quién? Mi papá ¿La cama de papá? ¿Eso? Es decir, que yo hoy duermo solo, ¿no? Tienes razón Esta es la cama de Logan Y esta es la cama de mamá y Logan, ¿no? Bueno, fijaros Qué guay, ¿no? Es una jaima, es una carpa, digamos Tienes aire acondicionado para que cuando vienes en verano bueno, y ahora en el día no tengas tu... Marisuga Luxury Desert Camps se llama Mira la bañera que guay La ducha, ¿no? Sí Una ducha muy casera pero súper bonita es esto Ahora Logan se va a dar un baño, ¿verdad? ¿Dónde está? Oye, pues está... Está bien, ¿eh? Y aquí tenemos el váter ¿Y esto es como ves? Está guay El váter va a estar intimida Pensaba que había una cucaracha ahí Intimida Bueno Y listo Está guay, ¿eh? Y voilà Aquí vamos a dormir esta noche Una noche... Ay, no Tenemos agua ¿Quieres agua? Venga, un poquito de agua Tenemos agua Para que no se quemos Bueno, lo mejor Puede ser que sales de aquí ¿Vale? Abres tu puerta Y te encuentras Con esto En pleno desierto Callate Que voy a hablar Ahora ya sí estoy preparado Para contarles Qué va a ser nuestra experiencia Aquí En Mersuga Luxury Desert Camp Estamos preparados Para vivir una experiencia Bien Desert Desert ¿Eh? ¿Qué os parece? Esto es que se lo he quitado a Belén Porque a mí debo decir Que todavía no me han puesto Esto en la cabeza El turbante Y me veo poniéndome La toalla del baño Esta noche Os contamos la experiencia Esto es muy sencillo Esto es un resort De lujo ¿Vale? En medio del desierto Del cual Vamos a vivir una experiencia De una cena Con una fiesta Con una fiesta Donde habrá música Fuego Una buena cena Y también viviremos Un buen desayuno Al amanecer Esta es la experiencia Que nos lleva a estar aquí En el desierto En medio de las dunas Viviendo una experiencia De lujo Coño Que susto Matado Logan Y como no podía ser Vamos a vivir La experiencia Con Sí ¿Qué hay? Oh, mira lo que vienen por ahí Mamá Llegaron los camellos Vamos a vivir la experiencia De ir a ver el atardecer Con los camellos Dromedarios Aquí estamos con el buen amigo ¿Cómo te llamas? Mohamed Vamos a hacer la excursión A ver el atardecer Ok Arriba 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 Camellito Un momento Venga Atrás por favor Sí Ok Qué movida Agárrate Agárrate ahí En la moto Ok En la moto del desierto Bueno Estamos viviendo la aventura De ir a ver el atardecer Aquí En el dromedario Una experiencia Que La hemos hecho Porque Va incluido Y aparte Porque Logan Pensábamos que no le iba a gustar Y Le ha gustado bastante Me veo sirviéndome en el dromedario Todos los días ¿Qué les cuentas a los nenes? ¿Qué estás haciendo? Haciendo de los camellos ¿Te gusta? Sí Papá le gusta también Porque se le ven Y me caigo Como fuera un avión ¿Y con quién vas? Con mamá Y papá Eso que veis ahí Es el Campamento Donde estamos Metidos en medio De las dunas Y ahora vamos a subir A esta gran duna Para ver el atardecer En el pueblo es ¡Pam! ¡Plam! 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 Le encantó Hemos llegado a otra gran duna Esta vez Hoy La hemos subido En el dromedario Pero Esto es Muy bonito La verdad El día Hoy El papá Y yo Soy yo Y vamos a A un camellito Más físico Y esos Son camellitos De abajo Y esos Los camellitos Mira Estos son los camellitos De abajo Y esos Son de camellitos Que van más así Vienen los milagros Por ahí Por dos Por dos Velocidades Porque yo Soy pequeñito Ahí Hola Después de la experiencia De los dromedarios Te traen aquí A que disfrutes Un rato Del cielo Del fuego Al calorcito Y que disfrutes De un cóctel Un té Un vino Una cerveza Lo que te apetezca Y la verdad Es que aquí Estamos al lado Del fuego Tan a gustito Bueno Después de la Rica cena Que hemos tenido Esta velada Bastante comida Debo decir Llega a la mejor Parte De la cena De la cena Un vino El vino El vino Nuh El vino Fulta Le vino La 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 천 La Al La El En 熊 El vino En El vino ¡Snowa! 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 Muy buenos días, familia. Hoy amanecemos en el Merzuga Desert Camp, un sitio, como bien sabéis, espectacular y acabamos de ver un amanecer impresionante aquí. Ahora nos disponemos a cearnos un poquito y a disfrutar de un buen desayuno aquí en el desierto, viendo el amanecer. Es increíble ver un amanecer en el desierto porque los colores, debo decir, son totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. Hemos dormido bien, hemos descansado y ahora nos toca enfrentarnos a un desayuno bien bien de la zona local para ver el sol salir. ¡Sinや bebé, ανíes que están amenizando! ¡Ahora es increíble ver un amanecer!! ¡Igordia. ¡ allows la Yan spot del Gu rates. ¡A girl! ¡¡No...! Tristemente abandonamos este fantástico lugar que hemos pasado una noche de desconexión que teníamos muchas ganas como bien hemos dicho de vivir esta experiencia aquí en el desierto y después de vivir varias experiencias a lo largo de nuestra vida viajera por todo el mundo de este tipo de alojamientos debemos deciros que es una experiencia muy muy satisfactoria no dudéis en probar el atardecer y el amanecer porque no tiene nada que ver una cosa con otra merecen mucho la pena las dos actividades y también disfrutar de la comida y del desayuno así que familia continuamos nuestro viaje en dirección a la autocaravana vamos a hacer unas pequeñas compras en el pueblo de Mersuja y después llegaremos a la autocaravana para los amantes del motor toca diversión estamos en el taller para hacer la excursión de boobie no sabemos si nos va a salir bien o no pero lo vamos a intentar y vamos a compartir con vosotros la experiencia de boobie de subirnos en un boobie que para nosotros es la primera vez no hemos subido en varias cosas extrañas de este tipo pero no en boobie ¿estás preparada? sí no voy a conducir yo mira tu outfit nada outfit es que no somos expertos de este mundo tenemos que traer un pañuelo de esos y las gafas del snow pero no y tú estás preparado para subirte al boobie? ok ¿sí? bien sí enséñales, enséñales qué boobies tenemos aquí a ver vamos a enseñarles qué tipo de boobies hay ¿no? aquí tenemos uno, cuatro plazas me quiero subir ya ¿te quieres subir ya? vale ahora te subo después tenemos aquí otro para dos plazas ¿te parece bien? bien mira el casco con las gafas sí, con el snow ¿te gusta o no? ¿qué hay ahí? un motor hélice ¿un motor de hélice? que ayuda a construir sus pedazos y ha de estar apagando ¿sabías que youtube ha abierto una nueva etiqueta en los vídeos de youtube para poder dar las gracias a los creadores de contenido? si nos venimos aquí a esta opción que pone gracias le damos y nos aparecerá aquí para dejar una recaudación al canal que quieras en este caso no quiero que me deis 500 euros pero es una manera buena iniciativa de youtube para poder seguir generando contenido gracias a estos pequeños ingresos creo que hace tiempo que debería haber estado esta herramienta o etiqueta como la queramos llamar en los vídeos de youtube porque nosotros como bien sabéis los creadores de contenido youtube nos daba dinero a través de lo que era la publicidad pero no podíamos tener ingresos de el valor o la aceptación de verdaderamente los seguidores y creo que esto es una manera entre comillas el que quiera aportar algo a un canal pues pueda aportarlo para que ese creador de contenido pueda seguir generando contenido me parece una idea fantástica de la cual no estoy pidiendo dinero pero si os digo que si te gustan nuestros vídeos es una buena manera de colaborar con nosotros para en un futuro poder seguir creando contenido gracias